Agradecemos la presencia del cabo primero Esteban Criollo, miembro de la Policía Nacional y que en el Cantón Girón forma parte de la Policía Comunitaria Vamos a conversar sobre proyectos, sobre algunas normas que debemos tener presentes los ciudadanos para evitar inconvenientes que afectan a la comunidad y mucho más si hablamos en sentido individual Cabo Criollo, bienvenido En primer lugar, la Policía Comunitaria ¿Qué es la Policía Comunitaria? Bueno, como primero tengan un grato saludo de parte del jefe del distrito Girón Señor Johnny Barahona, de igual forma de mi parte Cabo I Esteban Criollo encargado de la gestión comunitaria aquí en el Cantón Pues como lo venimos ya motivando hace varios años, venimos fortaleciendo la actividad en territorio Eso es de lo que vamos a intervenir justamente en los ejes transversales El trabajo entre autoridades, entre comunidades y Policía Nacional Hablamos de autoridades, cuerpo de bomberos, jebaturas políticas, señores de GATS, gobiernos autónomos descentralizados municipales Hablamos también inspectores de salud, inspector del cuerpo de bomberos, inspector del municipio Para fortalecer, para trabajar mancomunadamente Eso quiere decir la Policía Comunitaria Trabajo en conjunto para esa comunidad abandonada De igual manera, nosotros ya tenemos un diagnóstico situacional de aquí del Cantón A través del talento humano de la Policía Nacional aquí de Girón El señor Cabo I Tierra, que es el encargado De ver los perfiles de la policía Es por eso que hoy el distrito Girón Abarca mucho territorio El trabajo es conjunto ahora Lo que es San Fernando, San Gerardo, La Unión, San Isabel Lo que es San Rafael de Charo, la zona alta Pucará Y la zona baja, digamos, la vía Girón-Pasaje Que está ubicada en la unidad de policía comunitaria de Sarayunga Entonces venimos trabajando conjuntamente Y más que todo ahora La seguridad ciudadana no solamente es de la policía La seguridad ciudadana es de todos Es un compromiso de todos, un trabajo conjunto Y por eso es que la Policía Nacional ha elaborado varios proyectos Vamos a fortalecer lo que son brigadas barriales Vamos a fortalecer los patrullajes preventivos En todas las instituciones del Estado Estamos fortaleciendo las entidades bancarias Estamos avanzando a las unidades educativas Y como no, capacitando a nuestro talento humano A los compañeros policías En lo que es la violencia intrafamiliar Hace justamente el 24 de julio Tuvimos la grata intervención En un taller de violencia intrafamiliar La que interviene es la doctora Mónica Jara Villasís Jueza del Juzgado Único de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Girón Que nos sirve mucho para ver las inconsistencias en las partes Y también para coordinar acciones Usted sabe que hoy en día para intervenir Necesitamos el apoyo del señor fiscal Para no cometer esos errores que se cometían anteriormente Entonces nosotros queremos, apegado a normas de derechos humanos Hoy justamente a esta gran constitución Queremos hacer ese trabajo conjunto Y es ahora que llamamos a la comunidad para que se una Se una, ¿no? Cabo, ahora hemos tenido en el tiempo Que estamos como medio de comunicación Y las noticias locales Hemos conversado siempre con los jefes policiales Y algunos otros elementos Y existe un inconveniente Que es, viene un policía Con muy buenas ideas Plantea su proyecto Cuando le vamos a consultar La siguiente semana En unos 15 días A ver cómo estamos Qué avances hemos tenido El policía se ha ido ya a otro lado Entonces Han quedado Dado el primer paso Y truncado allí Bueno Justamente hoy venimos coordinando Todas las actividades que nosotros Comunidades de policía comunitaria La venimos realizando Va a ser En los distritos por un año En los distritos por un año Y en las subzonas por dos años Vamos a tener el pase Entonces eso quiere decir Que si es que Me tocar el pase de irme a otra provincia O realizar otro tipo de actividad Por mi función Todos los compañeros aquí en el Cantón Girón Ya se están preparando En lo que es policía comunitaria No es que el motorizado El tránsito Todos vamos a hacer un conjunto Todos vamos a prepararnos En lo que es la policía comunitaria A realizar esa labor Tenemos casa segura Tenemos locales seguros Tenemos unidades educativas Que vamos a realizar justamente Una intervención En prevención de drogas Prevención de alcohol Prevención de violencia Estamos coordinando Con las diferentes autoridades Para reuniones Es por eso que A buenas prácticas policiales De la subzona Hoy Hemos presentado Un proyecto que se llama Quiero volver a vivir Sin alcohol Para este lindo Cantón Justamente le voy a entregar Una copia Quiero volver a vivir sin alcohol Creado para el Cantón Girón Con todo Es una planificación Aquí está toda la planificación Todo lo que se va a realizar En territorio Todos los documentos Que nosotros tenemos Son públicos Cualquiera los puede pedir También le voy a dejar En casa segura Usted se va a otra provincia Se va a otro Cantón Tal vez deja a su familiar Pero por qué no confiar en nosotros Vaya, acuda a la unidad De policía comunitaria Nosotros le registramos Y hacemos puntos de martillo En su domicilio Patrullaje preventivo Confíen más en nosotros Cuando van a trasladar Van a realizar traslado de valores Llámenos Al 115 Al 911 Nosotros no les vamos a cobrar nada Todo es un servicio gratuito Todo es un servicio gratuito Vamos como les digo A fortalecer las brigadas barriales Vamos a capacitarles Vamos a darles instrucción Vamos a patrullar con ellos Hay muchos proyectos Que nosotros vamos a elaborar Le digo vamos a elaborar Porque lo vamos a elaborar Todo el distrito ¿Sí? En conjunto Todos los compañeros policías Estamos sumamente Con esa necesidad de trabajar Pero también es la necesidad De ustedes Que nos tienen que Que obligar También decirnos Vea, necesitamos esto Patrullaje acá Llámenos a las instituciones educativas Invítenos Para nosotros estar ahí ¿Sí? Colaborándoles en el servicio O sea, la idea es Hacer que la policía Se centre un poco más A la cotidianeidad De la comunidad Que comparta más La actividad Así es Hoy mancomunadamente Autoridades Instituciones Y en sí toda esa comunidad Unida Para hacer un girón seguro ¿Sí? Aquí justamente La El colegio técnico agropecuario Alejandro Andrade Envía un oficio Al señor jefe Del distrito Girón Y nosotros le estamos contestando ¿Sí? Estamos disponiendo A los jefes de patrulla Los que patrullan ¿Sí? En las motocicletas En los vehículos ¿Sí? Que Realicen patrullajes preventivos Y tomen Tomen este contacto Con las diferentes autoridades ¿Sí? Es un documento legal ¿Sí? Esto nos hace un comprometimiento Más profundo todavía ¿Sí? En estos últimos días Hemos visto que Efectivamente Policías motorizados Están Haciendo mayor patrullaje Aquí en Girón Así es Así es Como le digo También nosotros Hemos tenido falencias Y las estamos superando Capacitando a nuestro personal Vamos a capacitar A las comunidades No solamente En violencia Delincuencia No En coaching Motivación Liderazgo emprendedor Vamos a hacer unas visitas A las A las diferentes Empresas A las diferentes Locales comerciales Vamos a capacitarles A los propietarios A la gente que trabaja Ahí ¿Sí? En prevención de delito Vamos a capacitarles En seguridad ciudadana ¿Sí? Todo eso tenemos Una planificación Que lo vamos a hacer A largo plazo ¿Sí? Para hacer un trabajo Bien hecho Hay que hacerlo Lento pero seguro ¿No? ¿Sí? Ahora también Ha habido otro inconveniente Para la organización En cuanto a Policía Y organización Con la comunidad Y es también La falta de apoyo De la ciudadanía Bueno Es ese espacio Que nosotros Tenemos que ganarnos Como policía ¿Sí? Cuando nosotros La gente confía Realmente en nosotros Sí Trabaja por nosotros Está en el patrullaje Permanente Continuo La gente va a confiar En nosotros Entonces ese espacio Nos vamos a ganar ¿Sí? ¿A través de qué? Demostrando el trabajo Como lo hemos venido Demostrando en otros lugares Hemos hecho Actividades De charlas En las instituciones Educativas ¿Sí? Como usted puede observar ¿Sí? A jóvenes Hemos capacitado a jóvenes En coaching En liderazgo ¿Sí? Como puede ver Las fotografías En comunidades En instituciones ¿Sí? Es un trabajo ya De mucho tiempo Que venimos de acá Pero vamos a hacerlo Aquí en Girón Ahora También uno de los puntos De que la ciudadanía Manifiesta A veces es Que no se acude Temprano A un llamado De emergencia Bueno El nuevo modelo De gestión Justamente Indica que en tres minutos Tiene que estar El vehículo patrullero Ya que reporta Atención ciudadana Y atención ciudadana Le hace un registro ¿No? En el ECO 911 911 Le toman la carta De registro ¿Sí? Y si el que El policía No llega allá Será sancionado ¿No? Entonces ustedes también Pueden ayudarnos En esa situación ¿No? ¿Qué pasó? ¿Sí? En la noche Tenemos un eje vial Girón-Santa Isabel Tenemos el vehículo Patrullero de aquí Del Cantón Girón Hasta las siete de la noche Trabajan nuestras Motocicletas ¿No? ¿Sí? Y de igual forma Yo estoy a la cabeza Como policía comunitario También tengo una motocicleta Avanzo a los barrios Avanzo a los diferentes Locales comerciales ¿Sí? De igual forma A las unidades educativas Cuando comiencen clases Vamos a estar permanentes Y eso Como usted Como medio de comunicación Danos un seguimiento ¿Sí? Lo que estamos diciendo Para que sea también La comunidad La que diga Es una realidad O Es una Una gran mentira ¿No? Ahora hay otra Realidad también Que se presenta El despacho A través del 911 Hemos podido comprobar No es el más Eficiente Eficiente Desconocen La La ubicación geográfica Por decir Le dicen Un accidente En el kilómetro 10 vía Girón Pasaje Pero han estado Queriendo decir En el kilómetro 10 vía Girón Cuenca Y se despacha Mal A las unidades Bueno Como le digo Este Si es que es Un evento De parte de la policía Lo que es Seguridad ciudadana Despachen a la policía Lo que es bomberos Bomberos Y cada entidad ¿No? Pero Nuestro personal Ya tiene Tiene Bastante experiencia O sea Los mismos vehículos Que cubren Si cubren el día Otros en la tarde Y el que cubren el día Cubren la En la madrugada ¿No? ¿Sí? Sería primer cuarto Segundo cuarto Amanecida Dior y nocturno Entonces La mayoría De nuestro De nuestro personal Si conoce Los lugares Los eventos Más bien La comunidad Misma es la que a veces Da puntos de referencia Falsos No exactos Entonces Hay que motivarle A la comunidad Si es que es una casa De tres pisos Familia Andrade ¿Sí? Que hay una Una ye Un disco pare Un muro Con todos los detalles Que sean Que sean digamos Este Precisos Para nosotros Exacto Y podamos nosotros Llegar a los eventos Bueno Y para ello El número También directo A la policía De aquí Es el 115 Es el El que está ahí El compañero Las 24 horas Atención ciudadana Él es el que despacha Aquí a Girón ¿Sí? Cabo primero Como medio de comunicación Siempre lo hemos hecho Estamos a la disposición De En este caso De la policía Y Sabe la ciudadanía De toda Institución Que requiera Nuestros servicios Y que requiera Comunicar Así es que Reitero Nuestro Compromiso De colaborar Para Que Los proyectos Que ustedes Tienen en mente Se cumplan Y así Ciudadanía Policía Medios de comunicación Y todos mismos Tengamos Una mejor Convivencia Ciudadanía Así es Una convivencia Pacífica Vamos a A fortalecer Todos estos Vínculos Entre ciudadanía Autoridades Y espero también Que usted nos acompañe Para que Estese siguiendo Paso a paso Toda esta gestión Comunitaria Y muy agradecido A este medio de comunicación De igual forma A toda la comunidad Que Trabajemos conjunto Y vamos a A seguir adelante Por un girón seguro Ahora En Santa Isabel Hay algún número Directo De igual forma El 115 Pucará 115 En todas las Unidades Sí Agradecemos la presencia Del cabo primero Esteban Criollo Hacemos un espacio Enseguida Estamos de regreso L Estamos de regreso D Gracias por ver el video.